Bueno, pues este es el primero de los tres talleres que propuso Milenio a partir de la exposición El Sol y Luna, que está aquí en el Colegio de San Ildefonso, en compañía de las obras maestras del Museo Vaticano. Y, pues la manera como está planteado es que tres maestros diferentes, de alguna manera compartan con ustedes algunas experiencias sobre el proceso de dibujo. Como ustedes saben, pues yo soy pintor figurativo, básicamente no soy profesor, ni tengo tres en una cosa estructurada, ni creo que en tres horas podamos abarcar demasiado de lo que es el dibujo, pero sin embargo, pues los invito a que con unos ejercicios muy complejos, como es pintar de natural y a la vez muy sencillos, como es solamente trazar unas curvas y tomar unas medidas y botar unas líneas, podemos dialogar acerca del dibujo y de la filosofía de lo que es estar frente al modelo y frente a la hoja de papel. La concepción estructural del cuerpo, donde cada parte del cuerpo puede ser representado por un palito y una bolita, un círculo que se mueve, que se sube, que es esto. Entonces, una carita hacia abajo, con la manito apoyada, ¿ves? Entonces, pues, uno hace el cuello y hace las cositas así y entonces va haciendo el dibujito de memoria. Pero ustedes no están enfrentados a esto, ustedes están enfrentados a un modelo. Entonces, aquí la concepción es diferente. ¿Me permites tu dibujo? ¿Me permites eco? Ahí tiene más papel. Vamos a mirar este par de dibujos. El tuyo, ¿me recuerdas tu nombre? Antonio. El dibujo de Antonio, él en ningún momento traza ni esas, o sea, las bolitas del brazo, lo que vemos ahí, no lo trazó, sino de una, fue tratando de hacer lo mismo que está haciendo aquí, unas pocas líneas, unas pocas líneas tratando de poner las cosas en su sitio, ¿no? Bueno, esas pocas líneas. Entonces, lógicamente, él ya pasó, digamos, ese punto donde la figura la va a hacer, digamos, de adentro hacia afuera. Carmen, de la misma manera, trató de hacer toda esta parte externa, sin hacer las estructuras como, por ejemplo, a ver, ah, las borraste. Bueno, todavía se ven, ¿no? ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, bueno, Laura, por ejemplo, comenzó haciendo esas estructuras de dibujo, de manual de ilustradores, ¿no? De dibujo, de aprender dibujo básico, que lo enseñan también en las escuelas, ¿no? Que hay que trabajarlo así. Sí, perfecto. Entonces, lógicamente, el tiempo se le acabó antes de hacer el muñequito. ¿Ves? Eso es. Esto que hicieron algunos es, se resume en algo que los antiguos llamaban contorno y dintorno. Entonces, 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 en este caballete improvisado, vamos a hablar de eso. En un manual del siglo XVII, de Antonio Palomino de Castro, explicaban que el dibujo se divide en contorno y dintorno. Entonces, es que dejo por fuera alguno. No sé, no sé si vean desde allá, vamos a ver cómo es. ¿Qué es el contorno? El contorno es, lógicamente, solo la línea exterior de la figura. Y dintorno, son las líneas interiores de la figura. Entonces, ya que estás ahí, mira, para alguna parte. Ok. En esa posición de la cara, Entonces, unas pocas líneas exteriores me pueden servir para construir el contorno de la figura. Ahí tenemos más o menos el contorno de la cabeza. Este contorno lo podemos ir perfeccionando. La escuela rusa de pintura, por ejemplo, se basa en la construcción del contorno. O sea, creen que si el muñeco exterior está sólido, está bien, ya podemos empezar a meterle cosas adentro. ¿Cierto? Entonces, digamos, a partir de lo que yo estoy viendo acá, lógicamente, en una cosa muy rápida, puedo seguir puliendo el contorno hasta que realmente se parezca a la figura. ¿Cierto? A la que realmente tenga unos volúmenes como los que tiene Diego. Bueno. Y luego viene pues lo que llaman el dintorno. O sea, algunos elementos de su parte interior. ¿Ves? Entonces ya podemos construir si hicimos medianamente el contorno, podemos ya empezar a marcar dónde están pues el ojo y las otras, los otros elementos. ¿No? a partir de cada línea que uno va votando, de alguna manera, va apareciendo esa figura. Y en este contorno y de intorno, la figura de alguna manera empieza a tener la representación de lo que nosotros queremos. en esta comprensión de contorno y de intorno está, por ejemplo, todo lo que la figura tiene para darnos de gestos está aquí. ¿Ves? O sea, ni hablar, Diego abre la boca. Ni hablar de que si Diego abre la boca se me dañó el contorno. ¿Cierto? Ya está. Pero si Diego, cierra la boca, si Diego hace cara de bravo, no, 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 pero sin bajarla. Pénsala. Eso. Entonces, miren donde estaba la ceja anterior. Entonces, inmediatamente la ceja cambió el contorno y el ojo quedó casi que sepultado bajo la ceja. ¿Sí ven? Entonces, esa cosa tan impresionante de dibujo, muchas veces no tiene en cuenta esto. ¿Ves? Y tener en cuenta estas cosas elementales es la diferencia entre un gran dibujante y uno que no. O sea, porque es, o sea, eso nos va a mostrar como ese, como ese camino. Voy a traer un, algo de otro color para mostrarles otra cosa. Creo que creo que no están viendo nada, ¿no? O por lo menos yo soy muy ciego y ni yo lo estoy viendo. Entonces, vamos a reteñir un poquito el contorno, el contorno elemental de la figura de, el contorno y entorno de la figura de Diego. bueno, es un, es un asunto elemental, pero y dibujado de lado no nos va a quedar bien, pero creo que es suficiente para, bueno, un poco burdo, pero aquí está el contorno de Diego. entonces, Diego, haz cara de asombro. Entonces, Diego hizo cara de asombro y en el tono básico, que es el tema de los ojos, el ojo que ustedes recuerdan que estaba cerrado, de pronto se abre y la ceja de pronto se levanta, se arruga un poco la frente y entonces apareció un cambio, un cambio importante en, en toda la estructura de la figura. por eso es la importancia de tener claro el contorno. La mayoría de las personas lo que hacen es, antes de tener claro el contorno, ya hacen la tercera parte del dibujo que es el sombreado. Entonces, ya han cogido y han, con permiso, quizá no tienen claro el contorno y ya esto está lleno de sombras, puestas un poco donde creen que están, pero si el contorno no está bien puesto, poner las sombras no tiene mucho sentido. ¿Ves? En la, en los, en los dibujos estos de las escuelas que estamos viendo ahorita, entonces veíamos un dibujito muy regular de una cara, de una mujer y la cara de la mujer básicamente tenía como, digamos, la forma de su cabello, su cuello, y un poco marcado, no sé, tal vez algo por acá, en fin. ¿Qué fue lo que el profesor le pidió a ese alumno? Que trabajara el contorno, que trabajara esa masa externa. Solo que a raíz de lo rígido del método, pues, se ve rígido es porque como es tomando medidas, entonces el contorno sí está bien puesto, pero está muy duro. en otro tipo, digamos, de formaciones, pues ese contorno, a ese contorno se llega por, tal vez más por aproximación y más aún cuando uno tiene pocos minutos para hacer el dibujo, pues lógicamente tiene que aproximarse. En esta aproximación del contorno, nosotros vemos que lo primero que uno tiene que tener claro, como les decía al principio, como ante todo el dibujo, pues es pensar, dibujar es pensar y el dibujo es una idea, tenemos que tener claro qué es lo que queremos poner ahí. Lo primero que les dije es quizás no traten de dibujar toda la figura, concéntrense en una parte. ¿Por qué esto? Porque seguramente si tratan de verlo todo, al final solo van a hacer un pequeño esquema, un pequeño muñequito, pero 20 minutos es suficiente para que uno logre generar ciertas cosas si lo trabaja con el tiempo. ¿Lo están dibujando? ¿Cambien de pose? ¿Cambien de pose? Como para darles otra cosa. Bueno, entonces, ¿cómo se acerca uno? ¿Qué pose? A ver, elíjela. Pues, si quieres, ¿no? Pues, si las ponen tan de frente creo que quitan completamente el volumen, ¿no? No, si quieren filmen ahorita, ¿lo vas a tener todo el tiempo ahí? ¿En un solo sitio? Entonces, ¿puedes ponerla allá para que nos dé claro oscuro? Sí, ponla a ese lado para que nos dé claro oscuro. Gracias. Listo, Yanita, entonces, ahí, vale. Bueno. Bueno, donde estoy yo veo a Diana completamente de perfil. Entonces, les decía, ¿cómo se acerca uno a hacer esto? Lo primero pues es que lo tienen que hacer con mucha libertad. Ahora nos vamos a tomar un descansito en un momento y vamos, ustedes van a hacer otro ejercicio completo, pero antes de hacerlo vamos a hacer un pequeño ejercicio físico para soltarnos un poco y soltar nuestra mano y todo como un ejercicio de calistenia, ¿cierto? porque queremos que digamos hay una cierta libertad. Habitualmente digamos esto se hace de la manera más sutil posible. Si yo lo hago muy sutil a la distancia que están no lo ven. Entonces voy a hacerlo un poco más digamos un poco más un poco más grande un poco más fuerte. Y no me sale un poco más fuerte vamos a ver si ok, vamos a hacerlo con esto. digamos que podemos acercarnos o sea no lo estoy trabajando como dice la figura de Diego de tratar de una hacer como sus volúmenes y sus cosas sus curvas sino de alguna manera trabajando como quiero que ustedes lo trabajen o sea como un todo como una masita no vamos a hacer la cara pero vamos a hacer unos como unos volúmenes rápidos imaginarnos tal vez la parte triangular de la cara de Diana el cuello como una forma no sé casi que un paralelepípedo o algo así que surge por acá un un triángulo unos triángulos que van a surgir aquí no es que tenga que pensar en eso sino como que lo van haciendo ¿no? y entonces cuando uno trabaja así de manera muy libre como les digo estas líneas habitualmente se hacen de manera que prácticamente ni se ven para el que no esté cerca ¿ves? yo les pedí que sacaran la punta del carboncillo porque es parte de la terapia de comenzar a trabajar al instalar los materiales con el tiempo y como una experiencia se dan cuenta que casi que uno no necesita afilar los materiales porque así sea redondo el material es la presión de la mano la que forma la línea entonces lo puedo hacer tan grueso como quiero y cualquiera que se acerque se va a dar cuenta que todo lo que yo hice son líneas que quedaron marcadas en el papel ¿ves? esa es la presión de la mano el fundamento del dibujo la presión de la mano entonces en el trabajo que yo vi de la mayoría de ustedes todos le metieron de una vez tanta presión al trabajo que era casi que imposible hacer correcciones ¿ves? entonces no le metan presión las primeras líneas votenla sin presión lo más suave posible que no existan las líneas ¿ves? o sea todas estas líneas de apoyo que pueden votar las que quieran pueden hacer el círculo así pueden hacer tratar de ubicar el ojito de Diana a ver dónde está la nariz del modelo la boca no necesitan hacer las compresión las líneas que ustedes hicieron todo lo que hicieron funciona pero háganlo sin presión para que apenas esté sobre la hoja de manera que cuando ustedes ya saben por dónde es la forma puedan hacer líneas más definitivas o sea ya que ustedes saben dónde está el mechón de pelo pues entonces el cabello ya pueden botarlo ¿no? o sea cómo es el ángulo de la cabeza entonces ya pueden ponerlo porque esas líneas que están abajo pues les van a a dar la indicación correcta vuelven y miran el modelo y van ubicando cada una de las líneas que está apareciendo ahí ¿ves? cada una de las de las formas de contorno que está que está apareciendo ¿ves? y aún así no son líneas definitivas aún así es acercándose un poquito más a la figura ¿si ven? bueno entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hacer solamente hasta aquí ¿ves? o sea les pido que cada uno si les parece bien vamos a trabajar si a mucho el medio cuerpo no me pinten piececitos ni nada vamos a trabajar la cabeza y si a mucho la actitud pues de brazos ¿cierto? esto no más ¿ves? para que hagamos de manera muy suave estos círculos y estas cosas y ir ubicando estas figuras para ir a acercarnos al al contorno ¿no? entonces en 20 minutos vamos a empezar hay más hojas o sea que las volteen las que necesiten aquí se les da no hay ningún no hay ningún inconveniente le ruego eso sí que comiencen en este momento para que yo pueda ver el proceso y pueda acercarme a ver lo que cada uno pues ¿cómo lo hace? dime ¿cómo te llamas? tú llegas que tarde y no te presentaste bien me acaban de hacer una pregunta estupenda y las medidas en todas partes nos dicen que hay que medir aquí y allá entonces ¿dónde ponemos las medidas? entonces las medidas las vamos a mirar ahorita primero botemos unas líneas unas líneas sueltas no pensemos en medir todavía ¿ves? y ya les explico el asunto de las medidas disculpame o sea ¿la vas a pintar a ella? ok tira simplemente ¿me entiendes? y ahí vas viendo poco a poco dímelo todo ¿ah? ¿ah? ¿cuál de los dos? ¿el chico? ok entonces el chico simplemente va mirando el chico la presión mínima no claro y ve botando simplemente líneas o sea no te preocupes por ahora de nada ¿me entiendes? ve botando unas líneas a ver qué va apareciendo ¿no? ¿si ves? super suave super light entonces igual amigo voltea la hoja y empieza simplemente a hacer esas líneas esos circulitos esas cosas que nos vayan dando como esa forma básica ¿no? ¿qué te tengo que decir? ¿ah? ¿si? voltea la hoja hágame la forma completa hágame el o sea lo que estás haciendo lo que acabas de hacer como ya lo tienes en la cabeza ahora bota el muñequito con la mano lo más libre posible ¿ves? bota pero que vaya surgiendo todo el muñequito ¿si me entiendes? o sea primero a partir de eso que aparezca esa figura ¿eh? ¿eh? tú igual te funciona muy bien y tienes o sea tienes mucho talento para el dibujo pero hazme hazme una forma completa ¿ves? hazme tú también ¿ah? o sea claro o sea es que esto es que yo creo que ni se vio ahí lo que dice ve haciendo botando como las líneas pero de todo ¿sí ves? y viendo a ver cómo pones las cosas ¿no? pero así completo y súper suave súper suave súper suave o sea esto mira que está tocando el papel y casi no se ve la línea pero ahí está ¿ves? entonces no se necesita que sea muy duro y pero que vaya apareciendo esto ¿no? completo para que veas concéntrate ahí como lo estás pintando digamos concéntrate en esta parte nomás de la figura ok contorno y entorno mi querido Aldo ¿sí? así es pero entonces te pido ahora que recomiences y hagas solo el o sea haz el volumen completo si quieres en el punto donde lo tienes si quieres construye lo completo aquí pero es que acá lo que sucede con esto es que si no partiste de ese como de esa cosa externa ¿no? entonces empieza uno a irse para un lado y a irse para el otro ¿no? no tanto no da tanto concéntrese en un pedacito ¿ves? y no piensa en huesos ni piensa en nada de eso concéntrese en el en la cajita las cajitas de las cosas ¿no? ¿dónde están? ¿ves? o sea yo sé que tú dibujas me doy cuenta y que tienes mucha experiencia ¿me entiendes? lo que lo que quiero es precisamente consiéntrate en esta cosa externa y para que el dibujo de alguna manera vaya quedando limpio ¿ves? entonces pocas cosas porque por ejemplo aquí ya se ensució completamente y empezaste a poner cosas que tú tienes de información pero que no estás viendo ¿ves? o sea cuando el dibujo esté avanzado cuando el dibujo está avanzado o sea curioso aunque todo el mundo enseña los huesitos eso es mentira eso es una mentira miguelangelesca ¿me entiendes? eso es carreta no, no, no si tú estás con el modelo si lo ves lo pones y ya está porque las personas pueden tener un brazo más largo que el otro un músculo que el otro no tiene la forma ¿me entiendes? el músculo que el otro no tiene entonces uno se concentra en lo que está viendo en esas formas que está viendo y la información anatómica que tienes te sirve en cuanto cuando tú tienes avanzado el dibujo entonces tú de manera podríamos decir tramposa tú dices le voy a sacar esta luz al codo porque le quiero marcar el gesto ¿me entiendes? y ahí la figura empieza a tener un carácter que de pronto así nomás pues no se ve ¿me entiendes? pero pero si tú lo haces así el resultado que así siempre es una colección de dibujos sucios porque el dibujo se llena de cosas y se llena de cosas que al final ni tú mismo sabes dónde está realmente lo 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 de valor ¿ah? claro lo que tiene que estar ¿ves? por eso o sea el dibujo de figura es interesante pero por eso es que da lo mismo dibujar una figura que dibujar una botella y dos maranas porque al final lo que tenemos que afinar es la proporción las medidas y una serie de cosas ¿no? ¿ves? ¿no? no no concéntrate en la parte externa porque en la parte externa si tú te concentras en la parte externa por ejemplo te vas a dar cuenta el giro que tiene esto ¿no? o sea si esto viene aquí ¿no? que la cresta del cabello tú la tienes así plana y muy larga ¿no? ¿cierto? la tienes de aquí a aquí chin ok entonces fíjate que yo veo que la cresta es más corta y que aquí ya hay un ángulo entonces por eso es que uno hace esa cajita por eso es que uno va desde el contorno ¿no? vale ¿cómo te va? no es mi barrio que hice claro 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 vamos a terminar por a las tres y media porque empezamos media hora tarde ¿ves? eso es ¿no es problema cuando entrevistara algo lo de suelo? tampoco no no lo que quiera ok ok no si no 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 ¿Cómo te fue? ¿Sirvió, no? ¿No? ¿Empezó a aparecer el muñeco un poco mejor? Sí, como que... ¿Y hiciste el muñeco exterior? Casi que no, porque tienes una manera de dibujar, ¿no? Sí. Y mi señora que nunca ha pintado, ¿cómo se siente? ¿Lo está disfrutando? Vale. ¿Cómo vas ustedes dos? ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Cómo vas? ¿Bien? Ahí hiciste el dibujo suave, pero fíjate que ya le empecé a hacer sombras y todo. ¿Ves? Entonces, no. A ese dibujo básico teníamos que pulirlo, pulirlo, hasta que nos acerquemos más a lo que es. A la realidad. O sea, como lo estabas haciendo, yo te recomiendo que lo vuelvas a comenzar como lo estabas haciendo. Bien. No, en fin, no te preocupes, o sea, aquí aparecen todas estas linecitas y eso, pero no te preocupes por eso, pero lo importante es que apareciendo lo otro, ¿no? Estas líneas, o sea, al final hay que reemplazarlas por más, con más libertad, ¿me entiendes? Bueno, regálenme un minuto en el punto donde están. Para que hablemos de un tema que tiene que ver con las medidas y con esto, para explicarlo brevemente. Algunas de estas cosas que vamos a decir, y estos tips y todo, pues ustedes tienen que entender que como aquí no tenemos ningún proceso académico, entonces es innegable pues que los niveles de todos son diferentes y hace importante que quizá yo plantee algunas cosas tan elementales como las que acabo de plantear, junto a otras que son un poco más complejas. Todos los que van a una clase de dibujo, lógicamente, se enfrentan a un tema y es que hay que medir. Y hay muchas maneras de medir y a uno le enseñan que uno se para frente al modelo, entonces uno toma una medida de alto, toma una medida de grueso, y entonces que estira bien la mano, que mira, se para de no sé qué manera, etc. En el size size pues hay que pararse exactamente en el mismo sitio y tomar la medida muy exacta, eso está muy bien. Bien, pero como sea que sea que sea la medida, se basa de alguna manera en un mismo principio, que es la geometría euclidiana y la geometría matemática, o sea, la situación de los sólidos en el espacio y más aún que son convertidos a línea, entonces para eso, digamos, en esto que vemos, ustedes se acuerdan de lo que se llama el diagrama cartesiano? Bueno, si se acuerdan de eso en matemáticas, entonces básicamente vamos a resumirlo de esa manera, o sea, ¿dónde está el ojo? Si aquí suma a 20 y aquí suma a menos 20, por decirlo de alguna manera, no sé si es al revés, entonces, ¿dónde está este ojo, no? Este ojo está en un sitio determinado, dentro de este diagrama cartesiano, ves, digamos que aquí está en 5 y 7, 5 y 7 se cruza en este punto y ahí está el ojo. Esto es el sistema de medidas, eso es lo que te enseñan, como te enseñan el método, al final te están enseñando esto, es, de alguna manera, a que vuelvas tu cabeza una cuadrícula gigantesca y a que mires las cosas en un sitio, ves, tradicionalmente en el siglo XIX, un alumno comenzaba un dibujo eligiendo el eje vertical y trazándolo sobre el papel, trazándolo, con regla. Entonces, analicemos las figuras desde, no sé, la posición de ustedes, ya está. Entonces, yo a Diana tal vez le colocaría el eje, donde están ustedes, trazaría una línea que pasaría entre la nariz y el ojo, de arriba a abajo, ya está. Y si ustedes están dibujando el hombre, tal vez se elegiría como la sombra, ¿no? Pareciera que la sombra en la nariz nos da una línea, entonces, ¡chum!, ahí trazaría la línea. ¿Qué significa cuando yo trazo esa línea? Cuando la trazaban, que la trazaban en el papel. Si ustedes ven los manuales de Charles Vargas o algo, están esas líneas de eje. Y lo mismo en el horizontal, ¿no? Le diría un ojo, la quijada, en fin, ¿no? Es que, hecho ese diagrama cartesiano, yo ya puedo medir y ver dentro de esa línea qué tan lejos está el ojo, hacia la izquierda de esa línea y la oreja está hacia la derecha de esa línea. El labio está arriba o abajo de esa línea, la quijada está arriba o abajo de esa línea y qué tan abajo está. Esa es la estructura de las medidas, ¿ves? Obviamente, pues en esta especie de curso terapia que estamos haciendo hoy, ¿no? No alcanza uno a hacer algo muy riguroso en este aspecto, pero esto es lo básico. Y esto es lo que el artista aprende a hacer midiendo no sólo con el ojo. O sea, mientras que al pobre alumno lo ponen toda hora que haga así y con un hilo y con esto, el maestro llega y hace y dice, pero, ¿y usted por qué no lo hace, maestro? Porque sí lo está haciendo, pero es que a uno se le vuelve la cabeza, se le vuelve esa planimetría, ¿ves? Entonces, de alguno más lo está haciendo. Y no está mal que el maestro se devuelva y de vez en cuando tome las medidas y corrija. Siempre es opción. Uno bota el dibujo libre y siempre la opción de corregir un poco. Porque lo más difícil es, digamos, enfrentarse de papel de cero. Si uno empieza con este esquema de trazar estas curvas, estas cosas, como lo hacen muchas escuelas, y empezar luego casi que a tomar medidas e ir haciendo como los ángulos de donde están las cosas, pues la verdad el dibujo no sólo se demora mucho, sino que queda muy rígido y cuesta, al final de cuentas, tomar esas medidas cuesta mucho trabajo, hacer ese plano. Entonces, la propuesta de que vayan haciendo esos círculos y que vayan encajando esas figuras, es que cuando vayan empezando a aparecer cosas, ahí, entonces, podemos empezar a pensar si están arriba, si están abajo, si están anchos, si están angostos. ¿Ves? Entonces, cualquier dibujo. Aquí, por ejemplo, en este dibujo, ¿cierto? Si yo pienso, pues en esto que les estoy diciendo, probablemente, digamos, en este punto, que quisiera que fuera con líneas más débiles, o sea, más rápidas, más sueltas, más frescas, más tranquilas, lógicamente después de hacer eso, entonces uno empezaría con las primeras líneas a pensar qué relación tiene este ancho de aquí a aquí con el alto de aquí a aquí. ¿En qué parte de este alto están las cejas? ¿En qué parte de este alto estaría la nariz? ¿En qué parte de este alto estaría la boca? ¿En qué parte estarían los ojos? Y dentro de esta vertical, ¿qué tan allá estaría la quijada? ¿Qué tan allá, el lateral de la cara? ¿Qué tan acá estaría el corte de la oreja frente al punto máximo que medí, ¿no? ¿Ves? Y así, entonces, a partir de esas primeras líneas que botamos, a partir de que ya nos apareció un muñequito, o sea, un muñequito básico en el papel, podemos empezar a pensar en esas medidas. ¿Ves? Entonces, cuando ustedes hacen ese dibujo que todo el mundo está acostumbrado a hacer, que simplemente empieza a ser así y quiere que esto sea una nariz y que luego por acá salga una cara y una boca y que aquí la quijada y que por acá lejísimos una oreja, esa figura así jamás les va a salir bien, jamás. Pueden durar los años que quieran practicándolo, pero ese jamás va a ser el camino porque no tiene opción de comprobación alguna. Cuando uno va haciendo estas figuras de acercamiento y a este acercamiento poco a poco le va generando estructuras interiores y todo, pues a partir de estos esquemas básicos es que uno empieza a pensar en las medidas y a pensar dónde es cada cosa. ¿Ves? Cuando esto está más claro es más fácil hacer esto. El contorno y el de intorno. O sea, en el primer bocetito que yo hice aquí de la cara del amigo, ¿cierto? No sé ni que lo hice ya. Pareció muy fácil que yo hiciera el dibujito, pero no crean que por muy rápido que yo lo estaba haciendo no estaba pensando en qué línea quedaba, en qué parte. Lo que pasa es que la práctica lo lleva a uno a no sacar la mano, a no medir a esto, ¿no? Pero básicamente, o sea, uno sí tiene que hacer ese proceso. Entonces, a partir de lo que ya tienen hecho, que el tuyo lo rayé, pero no importa. No, 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 déjalo así. ¿Así dónde está? Ah, ok, en este. Que lo tienes. Empieza a, o sea, a hacer, digamos, una comprobación. ¿No? Un cálculo de medidas. Lo puedes hacer midiendo, lo puedes hacer al ojo. Entonces, en esta comprobación de medidas, es donde le enseñan a uno que normalmente un cuerpo tiene siete cabezas y media. ¿Cierto? Y mira uno de esos dibujos y sufre porque no sabe uno si la cabeza la mide uno desde aquí o la cabeza la mide uno desde aquí o si la cabeza uno la mide aplastando el cabello o como hace, ¿no? Pero lo básico es que ahí aparece ese juego de medidas, ¿no? Pero ese juego de medidas, cuando uno trabaja con modelo, lo da el modelo. Porque todos los seres humanos son diferentes. El que se sabe esas medidas de memoria, está perdido. Sirve para ser ilustrador, pero no para ser un dibujo de mímesis, como el que se propone cuando uno esté trabajando con modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ya hiciste la cara en el punto donde la tienes, puedes mirar, fíjate, hacer, digamos, una comprobación de las medidas, ¿no? Lo tienes muy cercano, pero tú misma mira, o sea, de alguna manera trata de pensar lo ancho, lo alto, la distancia que hay de aquí, aquí y de aquí, acá arriba, la distancia que hay de aquí, aquí, de acá, acá, ¿cierto? No, es un momento que exige pensar un poco, ¿no? ¿Ves? No tanto trabajarlo como pensarlo, ¿no? Lo mismo en tu caso, en el punto donde lo tienes, ¿ves? Piensa, tú tienes varias cosas aquí que meditar. Por ejemplo, dentro de este esquema de cara, ¿cierto? Tienes que ver este pómulo acá, si trazaras una horizontal del pómulo allá, en el modelo, ¿qué pasaría con la nariz? ¿A qué altura está la nariz? Y entonces ahí relacionas los huecos de la nariz con el pómulo, ¿sí me entiendes? Y lo mismo, si trazas una línea vertical, entonces, o sea, acá, ¿no? ¿Cuál es la distancia que hay de aquí a aquí y luego en la boca, no? ¿Sí me entiendes? Es como que trazas esa línea imaginaria y dices, o pucha, de aquí a aquí la nariz es cuánto, de aquí a aquí el ojo es cuánto, ¿no? ¿No? Claro. Entonces, si tuviéramos un curso mucho tiempo, los obligaría a todos a hacer las líneas, una a una, pero como no tenemos tiempo, entonces simplemente lo mides, lo miras, ¿cierto? Y te vas dando cuenta porque este diagrama cartesiano tú lo vas corriendo, no es una cosa rígida, sino que tú puedes hacer el diagrama partiendo el ojo, ¿tanto? Entonces, la horizontal, esta horizontal, si lo trazas allá, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí en esta horizontal, no? La oreja, ¿dónde está? Si lo trazas hacia arriba, ¿dónde está el final del pelo? Si lo trazas abajo, pucha, si lo prolongo, de pronto, ¡ay! Y el pedacito de mano, que no sé dónde ubicarlo, aparece en esa vertical. ¿Ves? Entonces, uno está permanentemente haciendo eso y sobre todo, cada vez que se pierde. Cada vez que tú no sabes dónde está la oreja, entonces tú miras tu dibujo y dices, la mejor parte que tengo es la relación nariz-ojo, entonces a partir de eso voy a hacer lo otro. ¿Por qué los rusos decían que podían empezar un dibujo desde la punta del pie? Por las medidas. Porque tú haces, desde que hagas la primera curva, ya sabes, la primera bolita, ya sabes dónde va la otra bolita y ya sabes, ¿sí me entiendes? Haces un cálculo de medidas. ¿Ves? Tú igual. Porque como, como tratas siempre casi que de hacer la cosa definitiva, ¿ves? Entonces, en este punto, te enfrentas a un problema que aparentemente lo tienes parecido, pero aparentemente no te coincide. ¿Ves? Entonces, ahí lo que tienes que empezar es a medir ejes verticales horizontales y proporciones entre las partes. ¿Ves? Como lo tienes tan avanzado para acabado, entonces es complejo hacerlo porque el ojo ya está y de pronto al medirlo el ojo es más abajo. Entonces, vas a ensuciar el dibujo. Como lo hiciste muy suave, no pasa nada. Pero básicamente por eso es que al principio bolitas y una línea son unas pocas cosas para ir ubicando las situaciones. ¿Ves? ¿Qué pasó? ¿Lo dejaste ahí? ¿Ah? ¿Ves? Aquí, sí. Ok. Sigue. Digamos que hiciste esas formas. Ok. Ahora, trata de ubicar las cosas que hay adentro, pero mirando muy bien dónde coincide cada cosa. Mira, dónde coincide, o sea, si miras el modelo y pensar es que hay una línea imaginaria sobre la oreja, a dónde llega y dónde está el ojo, ¿no? ¿Ves? Y el ojo y el borde de la nariz, ¿qué relación tiene si trazarás una vertical? ¿Ves? Y así lo vas haciendo para ir ubicando las cosas en el sitio. No me vas a echar sombra, ¿no? Ajá. ¿Qué? Bueno, lo hiciste muy fuerte, ¿no? Lo hiciste muy fuerte. No pasa nada. No pasa nada. O sea, es solo como un concepto de cómo lo tienes que hacer, ¿no? Ahí el ojo y la nariz. Por ejemplo, ¿dónde estarían? Lo mismo que le decía a la niña. Si tú trazaras una línea de aquí para abajo, ¿en dónde estaría la nariz, no? La nariz quizás estaría más allá. ¿Ves? Pero mirando el modelo es que lo tienes que hacer. ¿Dónde está esta comisura de los labios, ¿no? Los puntos sobresalientes dónde se encuentran. ¿Ves? Aquí. Y tú, en el dibujo, en lo que haces, que lo haces con una línea tan dura. Primero, tenías que hacerlo mucho más para poder corregir. Y es importante que mire los ángulos de las cosas. O sea, tú dibujaste el cuello así, míralo allá y allá está quizás dibujado al revés. ¿Ves? Entonces, así que vas viendo las cosas. El ángulo de los ojos, o sea, dibujas como un muñeco que tú crees que es una cara, pero realmente estás observando lo que estás viendo. ¿Ves? O sea, hay que observar mucho el modelo para saber dónde son las cosas. ¿Ves? Yo, por ejemplo, no veo esta curva así. Yo veo un pliegue de tela, pero yo no veo esto. ¿Ves? Entonces, si tú te concentras en poner aquí en el papel lo que aparece allá, no lo que tú tienes en la cabeza que es una figura, sino lo que aparece allá, poco a poco empieza a aparecer aquí la figura. ¿Cómo vamos? ¿Nos acercamos? No sé. ¿Ah? ¿Pero qué? Bueno, ¿te diste cuenta? Ya, pero no sé que me arrastró. Ok, ¿te diste cuenta cómo se te torsió? No. Fíjate que, mira, mira. Ok. ¿Ya lo viste? Sí. Fíjate que él está así y tú lo pusiste así, ¿ves? Por eso son las verticales. Pero ahora concéntrate solo en un pedacito. Ok. Y entonces piensa en eso, ¿no? O sea, el ojo para dónde va, a dónde termina comienza la boca, dónde está esta comisura, el cabello, cómo, aquí, ¿no? El cuerpo. Ajá. ¿Cómo te fue botando esas líneas? ¿Te sirvió un poco más? Pues yo creo que sí. ¿Sí? Ok. Sí, están como que más sueltas. Como que más sueltas, pero siempre tiendes a botar la sombra y todo, ¿no? No te pudo tanto por la sombra ahora, sino porque los elementos estén como en el sitio. Ahora, te das cuenta que tienes como un muñeco en la cabeza y tú lo estás haciendo, ¿no? O sea, aquí, yo, esa cara, bueno, déjalo, déjalo seguir sobre la mesa. O sea, pareciera que el volumen corporal de nuestro amigo, o sea, es un poco diferente a como lo tienes. O sea, la distancia que hay de aquí de ancho en su relación al alto es muy diferente a como tú la tienes. Tú tienes esto muy angosto en relación al ancho. Por ejemplo, esto es uno de los casos donde valdría la pena medir con la mano. O sea, mirar allá y decir, bueno, ¿cuál es el alto y qué relación tiene con el ancho? Entonces, si tú mides eso, si tú mides eso, o sea, hazlo, por favor. Coge el lápiz, estira tu mano, tú, y mide de la quijada acá, ¿ves? Y ponlo luego horizontal, la misma medida, la pones así acostadita y miras qué tan ancho es y te das cuenta lo larga que hiciste la figura, ¿ves? Sí, sí. Porque no apareció, claro, y aquí a simple vista es notorio, pero cuando uno mide es para que esas cosas no pasen, ¿no? Y lo otro es la lógica de dónde termina cada cosa, o sea, el ojo, qué relación tenía con esto, ¿no? Este ojo dónde termina con el labio, esto dónde termina con esto, ¿no? ¿Ves? Entonces, en este que tienes más avanzado que lo estás haciendo con el otro material, pues puedes darte la opción de pensar en estas cosas. Fíjate que esta es la proporción general de la cara ya te quedó mejor que este, ¿viste? como aquí, como aquí no hiciste bolita ni nada, se fue para cualquier parte, aquí ya te sirvió un poco para, como para meterte en sintonía, pero, pero entonces, la parte de las líneas es que las líneas tenían que tener como algunas cosas internas de donde iban por los ojos y eso, ¿no? Al mirar esto así, entonces podríamos ver que, que tú tienes los ojos así, el eje de los ojos lo tienes así, aquí hay un ojo y aquí el otro ojo y ella ya lo tiene al revés. ¿Sí ves? Sí, claro. Entonces seco. Entonces el contorno. El contorno. Es básico. ¿Cómo lo sientes? Es, 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 es la única manera de ver el error. Ah, claro, hace un, cuando, cuando uno mira estas, solamente estas cosas externas y estas estructuras, de pronto se da cuenta su esquema de medida y de ejes, qué tan lejano está de lo que uno está, de lo que uno está viendo. Porque lo que sucede cuando tú asumiste el dibujo es que te quedó de una como tú lo sabes manejar. O sea, te quedó bien. No te lo niego, es tu dibujo, ya está. Claro, es lo que tú haces, pero la pregunta es, claro, es lo que tú haces y que podría cerrar los ojos o voltearte y volverlo a hacer porque sabes como la figura sentada. ¿Sí ves? entonces no, habría que, o sea, haces este contorno y entonces te das cuenta que al no tener sombreado, el sombreado en el dibujo es como el color en la pintura, es la coquetería, ¿me entiendes? pero no es la composición ni nada, entonces los ejes y cómo debe estar cada cosa en su sitio se sabe con esas simples líneas de contorno, tan difíciles además. ¿Ves? Claro, tan difíciles que no logren. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Ah? ¿Trataste de botar otra cosa? Etcétera. Pero aquí, digamos, te perdiste en la cosa, ¿no? No le eches sombra ni nada. Maestro, concéntrate en hacer esos bordecitos. O sea, el primer dibujo que hiciste me gustó mucho el proceso. ¿Qué es lo que había que quitarle a eso? Todo ese contenido, digamos, de ese conocimiento de creer que la anatomía, que el cuello, que tal, ¿no? Concentrarse pues en lo que ves, ¿no? Ya está. ¿Ves? Pero el sombreado por ahora no es muy necesario. ¿Ya? ¿Cómo vas? No, ¿Cómo vas? ¿Ah? No, es que trate de hacerle que no se la vea. Pero siento que como que sufres, ¿no? Un poco lo mismo. No, Lo que pasa es que, mira, o sea, tú lo comenzabas a hacer así y está bien, funciona, ¿me entiendes? Pero te das cuenta que siempre se termina formando. ¿Ves? Entonces, como que, te diría como que tú tienes un buen dibujo, como que tienes una buena disposición para hacerlo, pero si tú no te vas a esta formación básica de la solidez de un objeto, ¿no? de qué tan alto, qué tan ancho, ¿no? ¿Para dónde va un ángulo? Pues te pierdes. ¿Ves? Entonces, esas formas básicas es para que tú pienses eso. O sea, aquí tendríamos que ver, mira, aquí hay varias cosas que ver en lo que estás haciendo. No, lo hago al lado. En este muñeco que tú estás haciendo acá, hay que ver dónde están las orejas, ¿cierto? ¿Dónde están los ojos? Y con ese esquema casi que lo tienes todo. O sea, aquí, esta oreja con esta, ¿cuál es la relación? Y si trazaras la línea, allá. O sea, si tú pones el lápiz así, entre las dos orejas, ¿qué se cruza? Tal. Me interesa que aquí tú lo estás cruzando con la boca y tal vez allá no se cruza con la boca. ¿Ves? Empiezas a hacer esas cosas y empieza entonces todo a ponerse en su sitio, todas esas cosas elementales. Se lleva a mi casa. Ah, ¿cuál es? Este. Sí. ¿Y este cuál es? El tuyo. ¿Y alguien le quite uno? ¿A ti? No sé a quién. Tengo uno de alguien. Si le hace falta, por favor. Gracias. ¿Cómo vas? Vas. Ok. Pero fíjate que sigues sin hacerme el esquema completo de la cabeza para ubicarme. O sea, déjame el papel. Es que yo quiero que tú me ubiques o sea, como los volúmenes de este señor como es masa. ¿Ves? Para que podamos empezar a meterle cositas adentro. ¿Ves? O sea, de una manera un poco suelta empieza uno a marcar dónde es cada cosa. ¿Ves? Y entonces digamos que si tú tienes este muñeco así, ya aquí puedes empezar a hacer así. Porque aquí puedes decir, sí, aquí ve el ojo. Entonces miras, o sea, ya puedes empezar a pensar, si aquí ve el ojo, ¿no? dónde comienza la nariz, dónde termina la horizontal de la nariz, qué pasa aquí, qué pasa acá. ¿Ves? Pero, pero si ves este esquema tan, tan niño, tan elemental que hay que hacer. ¿Ves? Corriste un resto, ¿no? Sí. Sirvió, ¿no? ¿Ah? Sí, 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 claro. Bueno. Dime. Claro. Claro. Y fíjate cómo se le deforma, pero se le deforma ganando expresión. ¿Ves? Claro. En el caso de un chill, ese contorno es por su formación incompleta. Porque como ellos los ponían a trabajar contorno, 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 o sea, no los dejaban sombrear hasta que el contorno no estuviera bien. Entonces algunos abortan y se quedan ahí. Claro, en la línea, en la línea. Pero, chavos, la frase del 19, la línea construye bellezas. O sea, vamos a tomar un... ¿Cómo van, Diego? ¿Quieren un descanso? ¿Eso sí, eso no? ¿Sí? Un descanso, pero esa pose la van a recuperar. Por favor. Bueno, ellos que descansen, los demás no tenemos por qué, ¿cierto? Están muy cansados. ¿Estás haciendo qué con la mano? ¿Te estabas como moviendo la mano? ¿No? Bueno, porque es que les voy a contar, yo vengo de una lesión en un hombro que me impidió pintar y dibujar durante más de seis meses. hacerlo bien. Y sin embargo, uno de mis rituales de comenzar es que siempre trato de calentar. Entonces, esto se los... hoy no lo hice, cuando yo vi el, digamos, en que estábamos de dibujo, pues me parece que el proceso todavía no está en el punto decir que es que todas las maneras se van a levantar a dibujar de las seis de la mañana hasta las seis de la tarde mínimo, ¿no? Pero, pero básicamente esto, como puede ser el ajedrez, necesita de una cierta condición física para hacerlo y le genera uno, de alguna manera, un daño el no estar en esa condición. El que dibuja o el que pinta, pues mantiene X horas el brazo levantado, entonces poco a poco empieza a deteriorar algunas cosas, ¿no? Y por otro lado, si no están en la posición física correcta, en la posición corporal correcta, pues va su... o sea, le tiembla la mano, se le va para un lado, se le va para el otro, hay cosas que no corresponden. Entonces, yo le recomiendo pues que antes de comenzar a una sesión larga, suelten un poco el cuerpo, o sea, suelten los hombros, hagan un ejercicio de soltar los hombros, muevan el cuello y como que sean conscientes de sus dolores, aflojen la espalda, ¿me entienden? Hagan ejercicios, hagan ejercicios para soltar el cuerpo, para mover los músculos, estiramientos, ¿no? de brazos, mirar las cosas, cinco minutos de gimnasia, cinco minutos de gimnasia, de una gimnasia libre, de respirar bien, de soltar, de cerrar los ojos, y dejar de pensar en la mamá, en el novio, en la novia, en el recibo por pagar, para que puedan el tiempo que están en el papel, estar verdaderamente metidos en el papel. Aquí es fácil hacerlo porque estamos en grupo y yo les estoy hablando y entonces como que es fácil ponerse una vez a dibujar porque el tiempo se acaba. Pero cuando ustedes están en la casa, ustedes saben que se van a sentar a dibujar y apenas se sientan dicen, ay, la comida del gato. No compre la comida del gato. Dibujo o salgo a comprar la comida del gato. No, pero quiero dibujar, entonces voy a dibujar pero pensando todo el tiempo en la comida del gato. Y entonces al final no haces ni lo uno ni lo otro, ¿no? Que el celular, que la llamada, que esto, que... Y no, entonces traten, traten de poner la mente en blanco. Entonces la mejor manera es hacer un pequeño trabajo de zen, un poquito de yoga, mínimo, ¿no? Llámenlo como quieran. Cualquier filosofía oriental les sirve, ¿no? O si quieren gimnasia militar. Pero tómense unos minutos, hagan ejercicios corporales, suelten el cuerpo, liberen tensión, sean conscientes de la tensión. ¿Dónde tienen la tensión? ¿La tengo en el estómago? Suelto el estómago. La tengo en el culo, suelto el culo. ¿Cierto? Claro, hay que soltar la tensión, hay que soltar el cuerpo. Porque si no, ¿cómo vamos a soltar la mano? ¿Cómo queremos hacer un dibujo libre si nosotros mismos no estamos libres? ¿Ves? El dibujo, la pintura, compone muchas partes del cuerpo y esas partes pues van en el ritmo, ¿no? No sé si ustedes han visto hacer un japonés caligrafía, como la hacen, cuando la hacen de pie, como se mueven, ¿no? Con todo el cuerpo suelto. Y entonces cuando dibujan le enseñan a uno que el dibujo no es esa cosa que nos enseñaron en el kinder, ¿no? Que es una cosa rígida, así que la mano lo más duro que pueda, haga la bolita, la bolita. ¿Y por qué no dibujo bien, oye? Pues porque no es así, ¿ves? Porque, porque todo es una transmisión de movimiento como que de la cabeza al cuerpo, entonces el cuerpo se mueve para hacer esa bolita que vamos a hacer en el papel y le da la orden al hombro que bote la mano y se mueve el codo y se mueve la muñeca y finalmente los deditos la hacen. Y entonces, si somos conscientes que es una cosa más fluida, pues vamos a poder trabajar con mayor facilidad, ¿cierto? Trabajar más horas, estar más concentrados y terminar menos cansados. Entonces, esos minutos iniciales, el mejor tip que les puedo ya dar yo a ustedes para una clase de dibujo es este, porque yo conozco a todos mis colegas que llegan así, se salen del carro, se meten acá y dicen, voy a dibujar bien en la clase de hoy, ¿sí? Pero, ¿cómo? ¿y qué, cómo está? Me duele la cintura, me duele el cuello, la cabeza, qué tensionado estoy. Claro, es que así no es, o sea, libérenlo, pónganse, pucha, el uno con el universo como dice el Tao, ¿no? O sea, entren como en una cierta armonía para que el pequeño espacio dibujo que tengan ustedes así dibujen en el baño porque no tienen estudio en la casa, lo hagan pensando que no hay nada más en el universo que ustedes, la idea, el papel, el modelo y basta. ¿Ves? Entonces, ese es como la, como un consejo. Recuerdo una escuela florentina en la que yo iba a dibujar a veces, yo pagaba muy pocas liras, en esa época no había euros y entonces yo iba a dibujar y no teníamos, no teníamos profesor, no había profesor, era una sesión de dibujo libre. Pero, un buen día había una cosa muy simpática y es que en la puerta normal que se abre y todo, de un momento a otro colocaron como una serie de cuerditas de cuentas, ya está y ese salón era un salón de, era el salón donde daban clases de dibujo normales. Entonces, pero no pusieron como estas puertas como de hilos digamos, llenas de cosas, una, sino pusieron dos, algo inexplicable, ustedes saben que eso no tapa nada, no tapa ni el viento, pero bueno, lo cierto es que entramos ahí y yo entré y me causó mucha risa y me di cuenta que a todos pues les pasó lo mismo, acababa la escuela de abrir de vacaciones y de pronto tenía ese cambio y entonces alguien le preguntó al hijo del dueño que estaba ahí sentado que, ¿por qué era eso? ¿Ves? Y entonces él dijo, no sé, mi papá de loco, ¿no? Entonces Charles Cecil que se llama el maestro él dijo, no, lo que pasa es que yo me di cuenta que aquí todo el mundo está llegando sin darse cuenta que está cambiando del sitio donde viene. Entonces, como que le pareció simpático que se hacía eso, la gente se da cuenta que está entrando a un mundo diferente, ¿no? Al mundo de la clase de dibujo. ¿Ves? Tiene que estar esa ahí, tiene que estar esa en la clase de dibujo. Ya está. Años después que volví me di cuenta que parece que no tuvo mucho éxito porque quitaron los hilitos esos, pero la idea creo que sí era fundamental, ¿no? Que uno esté en una actitud especial y considere que es sagrado su pedacito de papel y su actitud ante el trabajo, ¿no? Bueno. Entonces, vuélvanse a poner ustedes ya descansaron. Vamos a a ver otra cosa a la que están enfrentados ya. Van en esta parte de la problemática del dibujo que ya les voy a explicar. Todo esto aparentemente es muy elemental y todos como profesionales inclusive volvemos a recordar estas cosas. Estamos hablando de que todo entonces está dentro del sistema cartesiano y que si el ojo está arriba, que si el ojo está abajo, que si la quijada aquí, que la quijada allá. Una de las cosas importantes de ver en un dibujo es, digamos que aquí tengo una forma cualquiera de la cara de aquí de Diego. Muy bien. Y que ya tengo ubicado, que ya sé que a esta altura van los ojos o que aquí va la nariz y la boca, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, lo otro es el ángulo de las diagonales del dibujo y nos metemos, si avanzáramos aquí nos encontraríamos con que hay todo un sistema europeo de clases para dibujar sistema de dibujo que no se basa a partir de las verticales sino de las horizontales sino que llegó a la conclusión que todos son las diagonales y las diagonales tienen una relación entre ellas. Bien, en estas diagonales lo primero que sucede es saber, es pensar para dónde va la diagonal. Entonces, si este es el contorno de la cara de Diego, ok, esta diagonal de la cara hace un ángulo determinado con la línea vertical, digamos que son 15 grados, ¿cierto? Ya está, yo no es que lo tenga que medir, solamente que lo veo, ¿ves? Pero lo más divertido de esto es que la mayoría de ustedes si miráramos un ángulo aquí nos daremos cuenta que si esta es la línea vertical la línea de ángulo no va para acá sin importar cuánto mide sino que la tienen así o así para el otro lado. Les pongo por ejemplo el mentón o sea el mentón y la quijada como termina acá. El ángulo que tiene la horizontal y el ángulo que tiene la vertical es determinado. Hay que pensar cuál es ese ángulo. Pero oíganme ustedes cuál lo tiene así y cuál no lo tiene así. Esta enorme diferencia ¿no? Que hay acá. ¿Ves? Si la oreja que es así y tiene un ángulo acá ¿cierto? Si la tienen así o si en esa vertical la oreja la tienen así con el ángulo al revés. ¿Ves? Es muy notorio y quiero decirles que todos los dibujos de ustedes lo tienen. En alguna parte el ángulo de la diagonal no va para donde es. Otra el ángulo de los ojos. Ok, ya sabemos que aquí están los ojos pero los ojos ¿en qué ángulo están? O sea ¿este está más arriba o más abajo que este? Porque eso es lo que determina el ángulo ¿no? El segmento que hay entre los dos puntos del ojo entonces ¿el ángulo del ojo está así? ¿o el ángulo del ojo está así? ¿Ves? Los invito a que miren su propio dibujo y reflexionen en los ángulos de las cosas. ¿Ves? Paso ya por ustedes para que lo miremos uno a uno y meditemos sobre estos ángulos. Este sistema de saber dónde están ubicadas las cosas el contorno general de unos volúmenes sueltos y el ángulo y pensar en el ángulo de las cosas son los tres elementos fundamentales que le van a hacer a ustedes tener un buen dibujo de un mal dibujo. Ustedes pueden analizar un dibujo de cualquier artista bajo estos preceptos. En las fotografías que les puse les hablé rápidamente de algo que no o sea que les dije si ustedes lo miran lo van a medir se van a dar cuenta que es así ahora no sé dónde está ah bueno y no está acá ¿quién sabe la última foto? ¿ahí hay otra? Aquí hay un gran maestro que nos hace un dibujo maravilloso y ejemplar que es este él es un gran gran maestro o sea ojalá tuvieran la oportunidad de tomar una clase de dibujo con él eso sí que se ve una buena clase es de verdad no no es en serio es un monstruo sin embargo aquí vemos esto y vemos varias cosas uno aquí lo que les estoy explicando en esto que este señor hace el ángulo de la cara es este ¿cierto? el ángulo de la figura es este ¿ok? el ángulo de la frente es este el ángulo el ángulo de la frente es este todos hasta el más capaz está en la dialéctica de de medir sus ángulos porque ahí es donde va a estar la precisión del dibujo la precisión del parecido y todo para dónde se inclinan las líneas ¿ves? o sea él hizo esta demostración esto es inclusive esta demo existe en internet ahí está muy bien en la toma de medidas nos damos cuenta que esta cara es más larga que ancha que esta o sea en este diagrama básico cartesiano este top master de hacerlo en vivo con los nervios de las cámaras que tenemos enfrente pues le quedó diferente el rostro o sea que la figura se parece pero no se parece por eso la mayoría de los retratos académicos que ustedes ven y la mayoría de las demos de grandes dibujantes que ustedes ven en youtube cuando muestran la foto al lado dicen pero no es el dibujo quedó impresionante una belleza el dibujo pero no se parece porque esas pequeñas medidas esos pequeños ángulos es lo que le dan la precisión al dibujo y un último tip que no lo tienen en cuenta y que lo da ingres cuando mires el dibujo antes de comenzar piensa que estás haciendo es una caricatura porque hay algo que la persona tiene que es una característica exagerada y que no podemos dejar atrás entonces pero como ingres tan preciso como retratista de donde se sacaba esa frase porque eso primero porque todos los rostros son diferentes y todos los dibujantes y todos los pintores llegamos con un rostro aprendido y nos enfrentamos al modelo con una figura aprendida nos le sabemos las proporciones y nos le sabemos como es entonces nos sentamos a hacer el retrato y no se parece porque se parece a nuestro muñeco no nos pasa a nosotros todos los rostros de Leonardo da Vinci parece el mismo rostro tanto que hoy en día dicen que es el autorretrato de él porque como también se parece al dibujo del autorretrato pero la verdad es que no él tenía unas medidas en la cabeza y entonces cada vez que dibujaba no importaba que estuviera frente al modelo se parecía a eso ¿ves? no es que no sea falta de observación observaba y muy bien Leonardo da Vinci pero resulta que él mismo que era un experto en caricaturas tal vez le faltaba esa frasecita de ingres cuando vayan a hacer un retrato piensen en la caricatura del retrato ¿ves? ¿cómo es el rostro de Darío Ortiz? no, la cabecita es como un huevo ¿no? chin, un huevito chin ¿ves? entonces ese huevito y cómo termina la parte de arriba ¿no? termina como en punta entonces yo lo voy a hacer un poquito más en punta ¿ves? fulano es como un arizón lo voy a hacer claro no es que uno lo haga diferente sino que si uno lo tiene presente esas cosas luego se va a dar cuenta cuando ya empieza a ser fino con el trato ¿cómo esos pequeños tips le ayudan ¿no? a darse cuenta pero es que si la figura era alargada ¿por qué me quedó re choncha? o sea tenemos una figura gorda en frente y la pintamos delgada y tenemos una figura delgada y la pintamos gorda todos los pintamos viejos o más jóvenes ¿no? entonces es esas cosas revisen por favor los ángulos y voy a pasar a que lo conversemos a ver cómo cómo está voy a empezar al revés ya les haces hombres y no seguiste trabajando más ya te diste por vencida ¿ah? más o menos ¿sí? más o menos para que te quede como una especie de boceto y vuelves a pensar las medidas y vuelves a pensar todo pero no lo borres que se note ¿me entiendes? para que puedas analizarlo y corregirlo con este ¿vale? pero bueno para allí entonces te lo tienes muy recto ¿dónde está este ángulo? bueno aquí hay varias cosas que tienen que ver con el ¿ves? con el ángulo de esto y a dónde llega ¿no? las distancias ¿dónde comienza y termina la oreja? yo veo que termina en la boca mire y mira dónde la tienes bueno y lógicamente tiene que ver aquí el ángulo de las cosas ¿no? él de todas maneras se te movió un poquito a como lo tenías ¿ves? lo mismo sucedió aquí con estos ángulos ¿no? ¿cómo vas? ¿volviste a comenzar? no, échame la anterior ah, ok pero verdad que lo bueno, no, no importa vuelve a comenzar pero ya casi vamos a cambiar de procedimiento ¿ves? entonces ¿sabes qué? hace el esquema o sea, coge cualquiera de estas figuras y raya encima casi que fuerte solamente los ángulos y las proporciones para que lo corrieras tú misma ¿no? fíjate que esto está quedando alargado contra el ancho ¿no? entonces mira eso el largo contra el ancho donde acaba cada cosa y los ángulos ¿cómo vas tú? ¿lo volviste a comenzar? cuando el ángulos me dijo las orejas y los ángulos por donde no le pasan la nariz los ojos y realmente los ángulos y los ángulos ¿sí? los ángulos para ir mirando las cosas ¿cómo te fue? ¿mejor? sí, sí, sí ¿cómo le cuesta a uno que le cambien el esquema? ¿no? sí, siempre 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 ¿no? claro no te preocupes en este caso en ambos casos pues estás haciendo más largo que ancho entonces te recomiendo que rectifiques que rectifiques eso primero ¿ves? o sea encajame bien el muñeco primero ¿vale? pues digamos este mismo en este punto donde lo tienes corrígetelo tú en cuanto o sea párate en alguna parte ¿cierto? o sea digamos párate en alguna parte ¿qué significa? vamos a pensar vamos a pensar que el ojo y la boca están en la posición entonces a partir de este ojo vamos a buscar ¿dónde está el otro ojo? vamos a buscar ¿dónde pega la nariz? ¿sí me entiendes? sí, sí ok y si estas dos cosas están en la altura correcta vamos a medir entonces qué tanto está hacia arriba qué tanto hacia abajo qué tanto hacia abajo al ancho con esta medida ¿no? de acuerdo aleatoriamente ¿no es que ¿sí me entiendes? sí, sí no tienes el que que se represente bien ¿no? claro porque cualquier línea mira cualquier línea que tú tengas en un dibujo o sea yo hago esta bolita a partir de esta bolita empiezo a medir y puedo hacer y puedo hacer todo el plano ¿ves? entonces como te digo piensa que este y este están en su sitio y a partir de esto la medida que hay de aquí a aquí que te sirva de base para ver de aquí arriba cuánto hay de acá abajo cuánto hay del ojo de donde comece el ojo hacia allá cuánto hay de donde comece el ojo allá cuánto hay y empieces a corregir primero esas medidas ¿vale? no te preocupes por lo que hay en el dibujo lo trabajas encima sin ningún problema ¿ves? ¿por qué? ¿sí? ¿quién es? el tío que explica ajá maestro carreta decimos en Colombia carreta aquí al cráneo que estás haciendo acá construyele la estructura del cabello ¿no? y ahora que estás haciendo la la forma de los huecos de los huecos fíjate muy bien el ángulo que va a haber entre los ojos el ángulo de la nariz el ángulo de la boca con la proporción que tú tienes acá construyendo esto y construyendo esas cosas ya tiene que aparecer la cabeza de ella porque yo aquí yo se lo siento muy bien proporcionado todo ¿ves? entonces la oreja no está en su sitio hay que ponerla pero vamos a poner los ejes de los ojos los ejes de la boca y el el toda esta estructura para que aparezca ¿no? y verás que como que se va a armar la la cabeza ¿no? ok piensa aquí esta parte ¿no? o sea aquí hay un raro lógicamente está contra el otro dibujo ¿no? y lo otro es el ángulo de la nariz ¿no? aquí fíjate él está saliendo de frente pero allá no está saliendo de frente entonces pintaste esto pero esto pues hasta donde lo estás viendo ¿no? ¿te das cuenta? sí creo que sería más o menos como el de la aquí es que es que quizás de este lado no alcanzas a ver sino una gotica ¿ves? sí la curva de la nariz están pero acá no estás viendo mayor cosa ¿ves? entonces aquí estás viendo es por acá mira entonces ahí quedó la nariz en ese ángulo como que no lo tienes tú acá ¿ves? sí así es aquí estoy pasada mira dibuja ¿te das cuenta que estás haciendo así? ajá no bótala sí tengo que soltar relájate ¿tú crees arquitectura es que es? ¿cuándo? tú haces odontología odontología no pero que habías tomado unas clases fue la cosa ¿no? no de niña tomé clases y soy artista frustrada ajá entonces recientemente volví a retomar hago paisajes es así mucho figura mana es la primera vez que hago ¿sí? ok paisajes o lo que sea la línea trata que sea una o sea no está mal hacer así todos lo pueden hacer pero que sea una que sea una para que la mano se relaje más ¿cómo vas? bien ¿sí? ¿sí? mis limitaciones no, no, no hay que hacerle trata o sea mira este ancho allá el alto trata de mirar el ancho ¿no? está muy alargado ¿no? córrelo suave lo vas lo vas corrigiendo ¿no? ¿no? bueno volviste a empezar y ya hasta que le echas sombras el ángulo ¿no? sí, claro claro, claro el ángulo y bueno y el afán de hacer todo el dibujo ¿no? es que se ve como desesperada sí, no, pero no importa o sea de todas maneras aquí lo digamos yo te doy unas instrucciones y la clave es que tú más adelante vas a ir con esas instrucciones que yo te doy algunas están a quedar en la memoria y las vas a buscar en tus dibujos posteriores ¿no? pero por ejemplo este ángulo que tú dices pero es que el ángulo por ejemplo yo mira el ángulo acá y mira el ángulo de la nariz de él que es así ¿ves? mira el ángulo que tú tienes aquí de la frente y mira el ángulo de la frente así ¿ves? ¿ves? no, por nada fílmalos de allá para que entren también en cosas ¿cómo vas? bien ajá bueno este ángulo lo tienes aquí así tal vez debe ser así entonces sale más la frente ¿cierto? y tal vez la nariz puede que el ángulo sea más exterior entonces sale más aquí puedes mirar este ángulo también y el caso de la boca fíjate si el tamaño de aquí a aquí corresponde a lo que a lo que estás viendo allá ¿ves? empieza a corregir esas cosas ¿no? poco a poco y y bueno creo que si miraste aquí donde vive el ojo ¿no? esto a partir de esto lo otro que hay que ver es si aquí le falta o no le falta cabeza ¿no? entonces ¿qué ángulo es acá la cabeza y por dónde por dónde se va ¿no? ¿y tú qué? ¿paraste? ¿por qué? ajá es la mamá a darle a darle ¿bien? giro un poquito hacia la izquierda Concéntrate en la cara en algunas cosas Está bien, pero sin embargo, mira Este punto, ¿dónde está? Tira la línea hacia arriba A ver qué se cruza en el dibujo y qué se cruza allá ¿Ves? A partir de eso, ¿sí me entiendes? O sea, muy bien Y los ojos están así Y allá están así Y esta comisura y esta están aquí así Y allá ¿Ves? Esos ángulos Bueno Entonces Entonces, entonces Uno, el ángulo Y dos, la ubicación del hombro ¿No? ¿Ves? Ubica el hombro Para que te salga mucho mejor Dale Y Y bueno, esto La posición de la oreja la corregiste, ¿no? Y creo que ganó, ¿no? Sí, sí, sí Vale Y lo mismo acá, ¿no? El seno Si tú subes la línea de la punta del pecho ¿A dónde sube, no? ¿Y cómo es ese ángulo acá? ¿Y dónde está esto? ¿Ves? Eso te va a ayudar mucho Lo otro es La distancia que hay de aquí a aquí Comparala Con lo que hay de aquí a aquí O sea Partiendo O sea Mide aquí Y mide acá Allá Y probablemente eso tiene que bajar Y tienen que surgir esos ángulos Yo me lo volví a rellenar sin nada No Pero ese lo mirábamos Ella te cambió la pose, ¿cierto? Un poquito Porque ¿No estabas viendo aquí el pómulo? No ¿Ah? Dice ahí Y acá Vamos a dejar este lado Vamos a dejar este lado así, normal Ajá Date cuenta que si tú estás Mira O sea Haces un ojo de memoria Pero observa el ojo allá Y entonces al observar el ojo Tiene unos ángulos De borde a borde del ojo La pupila tiene una inclinación Y aquí encima pasan varias cosas, ¿no? O sea Que el ojo va por acá Que por encima van las pestañas Que por encima otra cosa, ¿no? Entonces Aquí todo eso queda convertido en esta cosa negra Ajá Que tienes que ver cómo es, ¿no? Como es Son como Digamos sutilezas Ajá Como esta parte no está No importa Vamos a dejarla así Ajá Por ahora, ¿no? Vamos a saber Qué es lo que pasa acá Como lo vas a sombrear Ajá Entonces fíjate allá Te voy a hacer unas pequeñas marcas Ajá Mira que ahí hay Unos volúmenes Ajá Que es lo que yo expliqué Del entorno, ¿no? Los volúmenes interiores Donde luego Va a estar el sombreado Ajá ¿Ves? Ajá Ajá Y Y mirando esto Entonces vamos a ver Este ángulo Esto Exactamente como sería Este tema del pelo O sea, esta cresta ¿Dónde está? Ajá ¿Dónde está la parte de abajo? ¿Dónde está la parte de arriba? Ajá Y cuál es el ángulo De la oreja Y el tamaño Ajá Si mejoras estas cosas No lo vamos a hacer igual Porque acuérdate que vamos a negarnos Medio dibujo, ¿no? Ajá Para que no vuelvas a empezar Ajá Si no haces eso Y luego mide las distancias acá Para que termine de formar Este vaso de cabeza Que lo tienes más o menos correcto Ajá ¿Ves? Olvídate de lo otro Solo esas pequeñas cosas ¿Se puso misterioso? No, por nada ¿Pero qué pasó? ¿Si me midió el ancho o no? Pues sí, se creció, ¿no? ¿No parece? No, miráme el ancho O sea, ¿te lo corrijo? Sí, por favor Mira O sea, si vemos esto Entonces Voy a hacer yo el ejercicio Como quería que lo hicieras O sea, voy a medir De Donde termina el labio Y miro hacia afuera Y me da casi que una medida O sea, que de aquí a aquí Me da casi una medida De aquí a acá ¿Cierto? Entonces Vamos a trazar ahí Una línea burda Y Esa misma medida Es De aquí a aquí Viene a ser otra medida O sea Si de aquí a aquí Este es una Que debe ser un poco menos allá Está bien Aquí, de aquí a aquí Perdón De aquí a aquí Es casi una completa Entonces imagínate que La cabeza Vendría por acá Para esa altura Con esa misma medida Que es cualquiera Pues vamos a subir Y nos vamos a dar cuenta Que es media arriba Y un poquito más de una arriba Entonces De esta misma medida Es de aquí para acá Media O sea que Está casi Pero le falta ¿Cierto? Y de aquí Es más de una Ok ¿Cierto? De aquí Es casi más de una Entonces la medida Que es de aquí a aquí De aquí a aquí Es un poco más de una Llegó acá Un poco más de una Vamos a trazarla por acá Entonces fíjate que Esa es la cabeza Imagínate Partiendo De que esto y esto Estuviera bien ¿No? Entonces partiendo Todas esas cosas Entonces vamos a encontrar Entonces ¿Pero cómo? No, 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 no O sea Te lo estoy haciendo ¿Ah? Por la relación que hay ¿No? De las proporciones Claro Entonces fíjate Que todo este copete acá De este pelo maravilloso Pues no está allá ¿Ves? Entonces Ya, ya voy ¿No va? Ah, no, no, no Dame un segundo Voy a traer otra cosa Entonces Partimos de la base Que esto Estaba correcto ¿Cierto? Que este ojo está acá Que esto está así Y que aquí Comienza el cabello ¿Ok? ¿Dónde termina la nariz? Que creo que es un poco más arriba Entonces Desde donde yo estoy Que es un poco más alto Que tú Entonces la oreja Va como por acá Y va Hasta el ojo Tal vez ¿Sí ves? Sí, sí ¿La nariz del ojo? ¿No? La oreja Entonces Aquí ¿No? Bien Bien Gracias por ver el video 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 ¿Está más o menos bien? ¿Está más o menos bien? Bueno... Entonces, partiendo de este que fue la corrección La oreja hay que mirar Donde termina la parte de arriba Entonces, desde aquí, que estoy sentado donde tú estás Creo que a mitad de la nariz terminaba la oreja Entonces la oreja terminaba de ir acá En la parte de arriba Y la parte de abajo de la oreja terminaba debajo del labio Imagínate, tú la pusiste súper arriba del labio Entonces, primero, pues vamos a tratar de ubicar el labio Que tal vez hay que ubicarlo un poco más arriba Para darle lugar a la quijada Si desde el ángulo lo tenías así, más horizontal Y entonces ahora sí podemos ver que por aquí termina la oreja La oreja que empezó allá, termina acá Entonces Sin pensar dónde está lo otro Aquí tenemos Y mira el ángulo del ojo Que haces un ojo de memoria Pero el ojo tiene su ángulo ¿Viste? Ya está Sigo por allí el otro ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te rendiste? ¿No volviste a dibujar? ¿Hiciste otro? Sí ¿Cuál es el último? ¿Ese? Bueno Claro No, no Como caricatura Fíjate La corrección que le hago a los ángulos ¿Dónde estaría la oreja según estos ángulos? Entonces Parece que con la boca Y terminaría con la nariz Que es como por allá ¿Ves? Entonces Bueno Bueno Sí Es como habría O sea Como lo corregí Es como tú tenías que corregirlo antes de terminarlo ¿No? Sí Los labios Los ejes Ubicar bien la oreja Y el cráneo ¿No? Y ya está ¿Ves? O sea Ya está como Como Ubicación ¿No? Ahí podías Si lo terminas de ubicar bien Entonces ahí podías entrar a A Corregir las demás cosas ¿Verdad? Sí Por favor No, con este A partir de lo que A partir de lo que tienes A partir de lo que tienes Estoy un poco más arriba que tú Pero más o menos Ya está Un 3 segundos No, con este Ahí tú ves Más o menos En esa estructura ¿Ah? Qué tenías y qué no tenías ¿Me entiendes? Sí Ya está Entonces Fíjate todo esto Cómo faltaba En algunas partes Pero en medio de todo Pues Creo yo El ojo Contra la boca ¿Cómo se llama? Estaba Pues bien proporcionado ¿Sí ves? Esa es Esa es un poco la cosa Si lo hiciéramos así No, no, no Si lo hiciéramos así En el punto donde está Donde te lo acabo de dibujar Vuelve uno a mirar Y vuelve uno a corregir Siempre aquí uno está Es corrigiendo Sobre corrección Sobre corrección Sobre corrección La mano ¿Qué? ¿Cuál es el punto que nos ve? La mano Yo creería No, tranquilo Yo creería ¿Qué hago? ¿Quiénes son las falanges? No, el volumen El volumen ¿El volumen qué? El volumen general De la O sea, hago la forma El bloque El contorno El bloque El contorno, claro Es que es el contorno Hecho el contorno Entonces dividimos Esta punta Ajá Es la de este dedo Esta punta Aquí Es la de este dedo El contorno ¿Ves? Entonces aquí ya tenemos Ambos dedos divididos Claro Ya está Aquí nos salió el otro Y entonces Ya está ¿Ah? El contorno El contorno Claro El bloque El bloque El contorno ¿Ves? El bloque El contorno Y eso es lo que Ahora Ese bloque de contorno Bueno, no dice algo Que tendría que haber hecho Qué tonto Y es que es lo que A este ¿Qué? A este bloque De contorno Pensado ¿Cierto? Pues Habría que hacerle esto ¿No? Así es Que es el Los ángulos De los nudillos ¿No? Que hubiera sido Pues más fácil hacerlo así Y entonces ahí lo tendrías Pero Lo dijo igual Porque es que Así uno no lo dibuje Pues si lo está viendo Pues aquí Esto tiene que coincidir Las esquinas ¿No? ¿Ves? ¿Qué? No, hombre Saltaba ¿Cómo te sientes? Bien ¿Tú qué ya tienes? Bien Súper buena le da Para comenzar Mire Como crítica No te voy a tocar Sino un par de cosas Uno El tamaño del labio Y dos El tamaño De la quejada Si partimos Que la nariz Y esto está bien ¿Ves? Que el ojo Está en su sitio Habría que mirar El ángulo ¿Ves? Y ¿Y qué estás viendo acá? Porque mira Que le hiciste un cuello Pero yo no sé de dónde Porque yo no veo cuello Yo lo que veo aquí Es una tela Que sale así ¿Ya está? Entonces A partir de esto Voy a hacer las otras líneas Del dibujo Que ya tienes Por ejemplo Este ángulo Lo metiste muy bien Lógicamente Al no medir Para ninguna parte La proporción Se te fue Como muy lejos Pero Digamos que Suficiente Para ¿Ves? Más o menos Eso era lo que estaba pasando Más o menos ¿Si ves? Ahí básico O sea Porque Cuando uno pinta Como modelo No tiene uno Que pensar Cómo son Sino solamente Observar Y darle Fíjate Tu mamá No pinta el cuello En cambio Tú se hiciste un super cuello Y no había ¿Ves? Y ya otras cosas Pues es la distancia Y la quijada O ese tipo de cosas ¿No? ¿Ves? Es como el Como los elementos Que tendrías que Que poner ¿No? Y la distancia De la oreja Donde termina Donde comienza El ángulo De la oreja misma ¿No? ¿Ves? ¿Llego con mi Bárbara Mi bárbaro lápiz? ¿Si? ¿Me odias? Si Dame permiso Es que tú Estás en ángulo Muy complejo Si lo mido Desde arriba No lo No le pego Tan 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 ¿Qué pasó con todo esto? Ya cambió ¿Liste? Por eso es tan importante El contorno ¿Ves? Bueno Corrigiste el ángulo De los ojos Eso ya Se ensució ahí Pusiste la nariz Intentale hacerle Ok Pero por ejemplo Por ejemplo Nosotros los ciegos ¿Cómo sería Ese labio Y la correspondencia Que tendría Con esto Con esto ¿No? Y esta quijada ¿Hasta dónde saldría? Entonces vamos a analizar Estas curvas El pelo Va como hasta acá Tú hiciste Tú hiciste El ojo así ¿Cierto? Y yo creo Que es hacia afuera Que es así ¿Ves? Y entonces Esto si va así Y quizás Esto sale un poquito más En la esquina Entonces Observa Cómo empezó A A funcionar Lo otro entonces es La oreja Ya está Entonces ¿Dónde metemos La oreja? La oreja Pucha Es que la oreja Está casi del todo De la quijada ¿No? Casi Del todo Y llega Hasta más abajo Del labio Tú lo hiciste Muy encima Entonces Quiere decir Que el cuello Iba por acá Y Que esto Entonces Iba aquí Y Quizá mi error fue Que primero dibujé Sobre la mesa Y después levanté Un poco La tabla Y en cambio De aquí Esta parte De la parte Que te vas a acabar De una vez No Ubica las cosas Exteriores O sea Si me entiendes Como Piensa más en la forma Y vas viendo A ver que es arriba Que es abajo Para ver por dónde Para ver por dónde Es cada cosa ¿Ves? Y entonces Así Si lo puedes Si lo puedes hacer No te voy a tocar los ojos Pero tal vez Si tengo que Y aquí Listo Y entonces ¿Puedo? Con el azulito Para Para que lo miremos Bueno Acuérdate Le trataste de corregir el hombro ¿No? Si Bueno Vamos a corregirlo De todas maneras Levemente Todo ¿Y hasta dónde Debe salir esto? Mira ¿Ves? Hasta dónde Debe salir Lo que pasa es que Aquí Ella se les movió O sea Usted no estaba viendo Tanto esto Ella giró un poquito Eso está Eso está muy claro Pero pues ni modo ¿No? Es el modelo Bueno Eh ¿Dónde está El ángulo acá? El ángulo que baja Si se esté bien Vuelve y sube por acá Y esto queda Y esto queda a mitad De camino Está muy gruesa Esta Esta cosa Pero Vamos a ver Así nos sirve No sirve Lo tienes puesto Mira lo tienes Como es Creo yo que En general No te voy a corregir Lo chaparrito O sea Eso lo voy a dejar Así Lo voy a dejar Dijimos que había movido El hombro Entonces no lo movió Y no lo escondió La vianilla pilla No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Bueno, y aquí en la cara Yo correría el ojo en una gotica, no lo voy a hacer Pero yo veo este ojo Más adentro, ok No lo voy a hacer porque esto no tiene punto Entonces no tiene No tiene sentido Pero eso es Entonces fíjate que aquí Mira la distancia tan enorme Que nos encontramos en los ángulos En los ángulos Que es lo que da la cosa Y ya pues la proporción Como te digo, del chaparrito y todo Como ella se mueve, si sale O no esto acá, pues va a quedar muy diferente En ella sí que se nota porque Ella no está dibujando el pómulo Pero ya lo está viendo Pero no lo veía Entonces pues esa parte No vale la pena ¿Qué tal la clase? ¿Perdí el año? Dedí que es otra cosa, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Puedo? ¿Puedo, puedo, puedo, puedo? El lado allá no lo vamos a corregir, ¿no? No, aunque ya hubo un momento en que volví Un poquito Ah, sí, sí veo Traté como de... Sí veo, sí veo, sí veo Así es ella Este azul es suyo, ¿verdad? ¿Qué? Este azul pastel ¿Este? No, este que está aquí Ah, sí, sí, estos sonidos Fíjate O sea Aquí entra Algo pasa acá Que realmente no funciona ¿No? Entonces como que la tienes Pero no la tienes ¿Te diste cuenta, no? Porque ella se movió Entonces tú como que persigues Y al final No sabes ¿No? Para dónde Es muy importante Dentro del ejercicio propuesto Que revisar en el tema De los contornos ¿Ves? Entonces En este tema de contornos Pues lógicamente Esta estructura del cráneo A todos se les fue corriendo Y eso De alguna manera Ya de por sí Daña la estructura De Del dibujo ¿No? En lo que es Contorno Y Y de entorno ¿No? ¿Ves? Ella se corre Pero está en el momento Más o menos En un sitio parecido A donde estaba Entonces esta fue una cosa Que te dije que revisaras El ángulo del De la nariz ¿No? Y revisaba este ángulo de la nariz Entonces nos damos cuenta Como se nos fue para allá la boca Y fíjate que veo trompona ¿No? Entonces No Hacemos el borde Mira por donde estaría El labio realmente ¿Ves? Entonces aquí sí podemos Finalmente Acercarnos a este contorno ¿Ves? Y entonces el labio Como sea que viene Lo tenemos Es más A este lado ¿Ves? La oreja que se la ha revisado Todo el mundo Es casi que El truco de esta modelo Entonces La oreja viene como por acá ¿Tien? Esta la pusiste Muy bien Y como por acá Muy bien está esta oreja Mira Yo solo te la Alargaría un poquito ¿Te fijas? Sí Bueno Entonces Al alargar la oreja Pues aquí tenemos que Variar un poco esto Y se nos alarga el cuello Y entonces nos corresponde A esta diagonal Que habría que Que mirar ¿Ves? Entonces fíjate que ahí empezó A parecer más De Anita Casi que llega un momento En que queda parecida ¿Sí? Ajá Con esas pocas líneas ¿Ah? Súper Tú Digamos Para mí El tema de sombras Me ayuda mucho Como a mirar distancia Y todo esto Lo mejor de hacer Es que tú Ese es el error No sombras Contornos El que hace bien los contornos Y los de intornos Hace bien lo otro Claro Esto yo lo marco Porque si tú Digamos Si tú tienes esto Bien Pues entonces ya puedes entrar A hacer Estas cosas ¿Ves? Que lógicamente Terminan de dar el Ya Me da más precisión Pero Pero no No alcanzamos aquí a ver eso Ajá Hay que ver el contorno ¿Ves? Bien Bien El error de todo el mundo En la pintura Es que el cuadro Está lleno de color Antes de que el dibujo Esté bien hecho Y luego no saben Y luego no saben Cómo encontrar el color Y aquí pasa lo mismo La gente tiene esto Sombreado Sucio Manchado Antes de saber Si el ojo estaba bien puesto O mal puesto Entonces Era un ejercicio de contorno Ah, este cómo quedó bien Sí, ahorita lo recogemos Bueno, son las 3 y 20 Creo que pueden descansar Acabaron ustedes Muchas gracias Gracias Diego Qué pena Qué pena Es largo el final Pero Quedan 10 minutos ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta o algo? ¿Un remate final? No, va a ser increíble ¿Ah? No, hombre ¿Cómo lo vieron? No te lo corregí Porque lo volviste a comenzar Pero creo que viste por dónde eres No más preguntas Entonces creo que acabamos Dime Diana, Diego ¿Platico con los modelos? ¿O no platico con los modelos? No mucho, ¿cierto? Pero sí Pero sí hay un diálogo de relajación Y El break En el break Hacemos un descansos Y en los descansitos Pues hay café Y hay Así son las sesiones Sí Sí, sí, sí Sí, básicamente lo que se dice es Mueve la cabeza ¿Qué pasó con el brazo? Sube el codo Me cambió la posición Porque como Porque como Cuando uno trabaja con modelo Como se dieron cuenta Ante todo es un trabajo referencial Entonces uno Si desde el principio hace bien las primeras líneas Pues queda claro Si el modelo te metió el hombro O si bajó la mano Porque Porque si tú Si este codo Dependía del otro codo Y entonces ya los movió Pues Ya no funciona Entonces uno está viendo Y dice Oye, ¿qué pasó con el codo? Entonces me lo subiste Me lo bajaste Y Y lo Y lo hace Yo trabajo bastante con modelo Aquí en México Menos que en otras partes Porque los primeros años Me costó mucho trabajo Conseguir modelos Y la dinámica del modelo aquí El horario Todo es diferente Pero Pero sí, el modelo No solamente para hacer las obras Sino Precisamente para estudiar Para practicar Para Para poder Resolver asuntos ¿No? Porque Insisto Como empecé ¿No? Ante todo Pues dibujar Es pensar ¿No? Ante todo El dibujo Es la manera En que las cosas existan Porque las cosas no existen Si tú no las dibujas ¿Ves? La forma Es algo muy complejo Nosotros vemos en tercera dimensión Y con unos efectos de luz Unas cosas físicas Muy particulares De pronto Ni los objetos son así O sea Nosotros vemos unas formas Pero seguramente Otros animales Otras especies Pueden Pueden estar viendo diferente ¿No? Las células cónicas De los animales Son diferentes A las nuestras ¿No? Entonces De otros animales La verdad es que En la percepción Que nosotros tenemos Pues Sea lo que sea Lo que vemos Además tenemos que pasarlo A dos dimensiones Y en las dos dimensiones Inventarnos el atrás El adelante Etcétera Y colocar cosas Que se están moviendo Nosotros tenemos Que tenerlas rígidas Por eso es la famosa Sonrisa de la Mona Lisa Porque es que Una sonrisa real Una sonrisa leve Es una fracción de segundos Entonces ¿A qué horas Sin hacer una caricatura De un gesto Pudo Leonardo Subir un poquito El labio De la mujer En pura observación Para captar Ese instante ¿No? Entonces Eso lógicamente Pues es lo que hace El dibujo Eso es lo que hace El pintor Cuando está ahí Dibujando ¿No? Pero ante la conciencia Como les decía La famosa palabra italiana ¿No? Que es la que termina Siendo el nombre Las carreras en castellano ¿No? Diseño de modas Diseño industrial Diseño de interiores Diseño arquitectónico La palabra Con la que comienza Es la palabra italiana Que significa dibujo Entonces ¿Tú qué estás estudiando? Dibujo de modas Entonces Me ponen a hacer unos Maniquís Sí, es que es dibujo Es dibujo de modas No es No es que Una máquina de coser Y unas tijeras Y mira a ver qué hace No, es dibujo Dibuje Saque lo que tiene en la cabeza Póngalo en el papel Gracias al dibujo Y así es Lo mismo el diseño industrial ¿No? A que necesitamos Una tuerca curva Dibújela Dibuje el ángulo La medida Gírela Girar las cosas El dibujo isométrico ¿No? Aparentemente es muy matemático Será todo lo que tú quieras Pero es el dibujo Y la arquitectura Por más que vea Todos los programas De computadores Que nos saquen planos Azules, amarillos, verdes De todas maneras Como quiera Parte de un dibujo Y el dibujo No es otra cosa Que el arquitecto Pensando O el ingeniero Pensando Cómo van las cosas ¿Ves? Hoy la ingeniería La matemática El cálculo infinitesimal Después de Newton O sea de 1700 Permite que a los ingenieros No se les caigan los puentes Por pura matemática Pero los romanos No tenían cálculo infinitesimal No conocían siquiera el cero Porque el cero Pues es un invento árabe Y no se les caían los puentes Y todavía vemos El arco de Segovia ¿No? Los arcos de Segovia El acueducto O tantos otros En Nims Y en otras partes de Francia O en España Y ¿Cómo así? Y si no tenían cálculo ¿Cómo hacían? A partir del dibujo Dibujando las cosas Porque En el dibujo Pensaban Cómo era Y tomaban Las medidas Dentro del dibujo De manera Que el arco El famoso arco romano De medio punto Se corresponde Con altura determinada Entonces No parece Porque lo vemos Y Y caminamos ¿No? Por ahí Debajo Pero un arco De medio punto No es otra cosa Que un círculo Partido por la mitad Por eso se llama De medio punto Y las columnas Que abajo Forman Un cuadrado Dentro del cual Cabe ese círculo Y si tú Manejabas Esa proporción Relacionando El ancho De esta columna Con el espacio Vacío No se te caían Las cosas Y eso era dibujo Hoy eso lo volvemos Cifras Y entonces Podemos hacer esto En una estructura Metálica Determinada Más delgada Y más alta Porque la matemática Y la resistencia Materiales Y todo Nos enseñó Otras cosas Pero antiguamente Era punta De dibujo De diseño Por eso Todas esas materias Se llaman El diseño Dibujar Es pensar Dibujar Dibujar Es estar Consciente Que la sombra Se mueve Y va formando Un dibujo Que increíblemente La hoja del árbol Se cae Y está trazando Un dibujo En el aire Que la nube Se mueve Y va haciendo formas Porque solamente Vemos el contorno Y nuestra imaginación Al ver ese contorno Va generando figuras O sea Quizás Muchas cosas Podemos Decir De que nos diferencia Los animales Pero Pero increíblemente Cuando uno Dialoga con ciertos Antropólogos Y todo Ellos le dicen a uno Lo que nos diferencia De los animales Es el arte Y el arte A partir del dibujo ¿Me entiendes? A partir Del raciocinio Que produce el dibujo Que se necesita Para el dibujo Que necesitas La síntesis Que necesitas El dominio De la habilidad Que necesitas La comprensión De la forma Entonces De los dibujos Más perfectos Que hay Pues es aquel Bisonte De Altamira ¿No? Pero ¿Cómo? ¿Cuántas veces? O sea El bisonte No se le paró Para que él lo pintara No estuvo ahí Media hora Y no tuvo un profesor Diciendo Bájale la cabeza No Es ese pintor Es ese pintor Pensando Haciendo un análisis En su cabeza Aprendiéndose De memoria Las cosas Para poderlo hacer ¿No? Pero nunca existió Ese bisonte Hasta que él No lo pintó No sabemos Cómo fue ese bisonte Ese bisonte Solo es Cómo él lo pinta Cómo es un perro Sí Cuatro patas Dos orejas Píntenlo Píntenlo A ver si saben Cómo es un perro ¿Ves? ¿Quién es su mamá? A ver Descríbeme cada uno A la mamá Todos saben Cómo es la mamá La reconocen Entre una multitud De cien mil personas ¿Por qué? ¿Saben cómo es? Dibújenla No tienen ni idea Cómo es la mamá Se dieron cuenta Que la mamá Tiene la oreja torcida Nunca se han dado cuenta Que la mamá Tiene la oreja torcida Nunca se han dado cuenta Que la reconocen Porque se ríe de lado Ah claro Se rió esa señora Esa señora Es mi mamá Porque se rió Sí Se rió de lado Y el dibujo ¿Me entiendes? Cuando tú dibujas Haces consciente Todas esas cosas Y en el dibujo Cuando ya uno No está preocupado Por la forma Por el ángulo Porque el modelo Se movió ¿Por qué no? Entonces en el dibujo Es donde nace La obra del artista Porque es donde El dibujo Inicialmente El pintor Puede llegar a expresarle No solo el pintor Probablemente Un artista Que quiera hacer Una instalación Un espacio determinado Necesita una serie De dibujos Y el mejor ejemplo De eso Es Cristo El artista No sé si ustedes Lo conocen Que envuelve Islas Que envuelve Estatuas Que simplemente A los que le quitan Kilómetros La fotografía Y sobre la fotografía Dibuja Y es un artista Contemporáneo Es un artista ¿Me entiendes? O el que va a hacer Una instalación Aquí mismo Para que aquí Le dejen hacer cosas Él tiene que presentar Un proyecto Y el proyecto Es el dibujo El dibujo En el arte Lo es todo Es el principio Y el fin De las cosas Porque dibujar Es pensar Muchas gracias ¿Qué es lo que va a hacer?